...de piel de jugo. ¿Sabes que no sé qué hacer? De verdad, no sé qué hacer. Mercedes no da señales de volver a ser española, ¿no? No, y por un lado le hace compañía a Juanita y me pone contento, pero por el otro lado le hace pata y se meten en cualquiera. La tende, no, por ahí. Oh, tende. No, como el humor que tenés, ¿eh? No lo voy a conseguir vos, Tito. No se vio. Hola. Cato, ¿cómo le va? ¿Un vuelo ahora? ¿Con carga? No, no te gané. No, no te gané ningún problema. A esa hora voy a estar. Ok. Chao. Hola, Patti. Hola, Gert. Hola, Patti. Hola, Gert. ¿Qué les voy a dar a los dos? ¿En qué vinieron? Los trajo Cecilia. ¿Tienes algo urgente que hacer ahora? Relativamente, ¿por? No, porque si querés romper ese fantasma, digo, esa fobia a volar, de la que me hablaste. Tengo un vuelo ahora, así que te llevo. ¿Cómo estás o qué decís vos? ¿Recuerdes una historia? Esa. Hola. Sí, Anita, ¿qué querés? No, nada. Nada. Le dije que estaba media descompuesta. Y que no ibas a venir. Y nada. ¿Qué me ibas a decir? Anita, deja de darme recomendaciones. Es que me estás mareando, ¿eh? Sí, seguro. Cualquier cosa yo te llamo. Chao. ¿Cuánto hace que le dimos la inyección? ¿Veinte minutos? Media hora. No me gusta nada. Ya debería haber despertado. Algo anda mal. Bueno, ¿tiene tiempo? Sí, 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 está perfecto. Ok, vaya tranquilo. ¿Y? ¿Decidida? No, no, lo quiero escuchar, ¿eh? ¿Decidida? Sí. Bueno. Suhí y ponete el cintero. No. 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 ¿Qué es lo que pasa, Serena? ¿Por qué? Un poco más y me trae el almuerzo en lugar del desayuno. ¿Qué pasa en esa cabeza? Ay, señor Matías, qué exagerado. Perdón, señora, ¿puedo hablar un momento con usted? Sí, Blanca, cómo no. ¿Qué pasa? Serena. Sí, señor. ¿Sabes una cosa? En 20 años es la primera vez que se olvida de ponerme la leche fría en el café. Qué cabeza la mía, señor, discúlpeme. Gala. ¿Pasa algo con papá? No, Matías, nada, nada. Está bien, Serena, gracias. Sí, señor. ¿Alguna novedad, doctor? Todavía no. ¿Qué es lo que pasa? Debería haber despertado, ¿no? No me digas que está otra vez en coma, ¿no? Dígame, doctor, por favor. ¿Ya puedo hablar? Por supuesto, señora Esquivel. Ok. Viene Blanca a buscarme, me dice que no consigue despertar a mi marido, imagino que tendrá una explicación válida para esto. Sinceramente, yo no entiendo. No, 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 le dije una explicación válida y sinceramente no lo entiendo, no es. Disculpe, mire, señora, realizamos todas las maniobras, le aplicamos los cócteles de rutina de drogas, hicimos todo lo que teníamos que hacer y... ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué tenemos aquí? ¿La bella durmiente? Pero ustedes me están tomando el pelo a mí. Era una cura de sueños, no un tratamiento heroico. Por favor, tengamos calma. Ah, tengamos calma. Qué fácil decir, tengamos calma cuando el cónyuge es el del otro, ¿no? Mire, yo les digo una sola cosa, a mí aquí algo me huele mal. Y si la señorita se excedió en la administración de alguna droga, yo les aseguro... No, 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 discúlpeme, señora, esto es ofensivo, yo de ninguna manera... Blanca, Blanca. Aquí no, por favor. Donde usted prefiera, doctor. Pero les digo nomás que si a mi marido le pasa algo, lo que sea, ustedes dos se van a enfrentar con una demanda de mala praxis. ¿Entendido? Perfectamente. Despiértelo. Venga, por favor, cuenta ya... Contra la... Contra la... Contra la... Ya estramos, Camilita, tranquila. Venga, por favor, Camilita. Venga, por favor, Camilita. Venga, por favor, por favor. Ay, mi amor. Por favor, querido, por favor. Ay, no daba más, no daba más, te juro, no daba más. Ay, pero qué pasó, ¿cómo te quedaste encerrada, mi mamá? Ay, Carla, ¿quiere que le traiga algún sedán de llano? Ay, no, perdón. Perdón, Alejandra, ¿qué hice? Ay, no, querida, no se aflija para mí. Por su estado, mire yo. Bueno, yo me retiro, con permiso. Ay, está bien, no está andando. Ay, gracias. No, por favor, faltaba más. Ay, ay. Tranquilito, tranquilito. Ay, qué papelón, tía. Mira la pacha que tengo. Bueno, pero... Mira la pacha que tengo. No, 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 a ver, ¿qué te pasó? ¿Dónde está Maxi? No sé, se fue temprano y no se dio cuenta y me dejó encerrada. Yo me levanté y me puse como una loca. Ay, no, tía, qué papelón. No, no. Soy una tonta. Ay, Carla, ¿y esto, querida? ¿Cómo te lo hiciste? Ay, no, se me dio a haber golpeado con algo. Ay, últimamente me choco con todo esto y no me doy cuenta de nada. Ay, no sé, a mí se me hacen moretones de nada. Callate que estoy hablando yo. Así que dejaste a tu mujercita encerrada y llena de moretones, imbécil. ¿A qué estás jugando? ¿Qué te crees que con tus ataques no podés arruinarlo todo? ¿Qué te pasó, infeliz? Tenías un mono que no te bancabas. ¿Ya está? ¿Ya terminaste? No, no terminé. Así que volvés inmediatamente, pedís disculpas y arreglás esto. Está bien. Si a vos te parece que una peleita doméstica es lo importante, yo llamaba para informarte, pero bueno, lo dejo. No, esperá. Contame. Tus órdenes ya se cumplieron. El gordo hizo todo su trabajo. Está listo. Ay, para eso está. ¿Qué tengo que felicitarte? ¿Ya despegó? Eh, esperá un poquito, pero ¿qué carácter tenés? Hicimos doblete. ¿Doblete? ¿Qué querés decir? Cecilia estaba con él. Cecilia. Lo que escuchaste, mamita. Te quedaste un poquito caliente con la bofetada, ¿no? Ahora hay una cosa que no puedo entender. ¿Para qué hicimos todo lo que hicimos? Si el tipo es un excelente piloto. Vos no te preocupes que nuestro buen comandante no va a tener cómo hacer un aterrizaje de emergencia. Bueno, ¿estás bien o estás aterrada? La verdad, estoy aterrada. ¿Por qué? Si no ves que no pasa nada. No, no, no. No es eso. Eh, oíme. ¿Qué oigo? Eh, lo que te dije de la cábala era la pura verdad. ¿Yo lo puse en duda? No, no, pero conociéndote eso es perfectamente capaz. ¿Conociéndome? Sí, sí. Y sé que en alguien tan... tan racional como yo puede sonar una mentira. No, no te van a gloria es que no sos tan racional, ¿eh? No tenés motivos para decir eso. No. No, no. Y no te voy a dar el gusto de discutirlo. Bueno, me parece muy bien. Gracias. Presta atención al vuelo. ¿Eh? A lo que sentís. Estamos acá para tratar de curar una fobia, ¿no? Ya está. Ya me curé. Muy bien. Bájate. Cuando quieras. Muy bien, Tilinga, ¿eh? No dijiste te odio. Vamos progresando. Pero mirá cómo vas agarrada. Me parece que la fobia todavía está ahí adentro. No te pienso contestar. Muy bien, Freire. Muy bien, Freire. Muy bien. Te van a gritar ídolo por la calle. En serio, vas a... Ah, en cuanto a lo de las cábalas, eso, quédate tranquila. Que todos tenemos alguna. Hasta yo tengo la mía. ¿Viste que no soy perfecto? Mira esta de Brad Pitt. ¡Qué hermosura! A mí me gusta más Leonardo DiCaprio. Ay, pero ese es un soso. No sé qué la has visto. Mejor no, ¿ya es lunes? Martes. Ay, míralo aquí en Telma y Luis. Ay, qué ojos, Merced. Qué cien. ¿Qué quiero? Se parece a tu tío Matías. ¿A mi tío Matías? Pero si mi tío es pelado. Ay, que no es pelado, Juana. Tu tío Matías es una skinhead. Oye, Pibira, ¿qué skinhead me estás hablando? Ahí está, por Dios. Oye, ¿qué haces con esa hermana que te lo estás leyendo? No. Me quedan 14 días. 14 villacos días. Ya me vuelvo para España. Que mi madre me doy el ultimátum. No quiero ni pensar. Que ni Dios sabe cuándo nos volveremos a ver. Yo ya estoy triste, pero adelantado. Ay, bueno, venga, no pienses. Disfrutemos mientras nos queda. Que nunca se sabe en la vida lo que no tienes reservado. Sí, disfrutemos. ¿Y qué tienes ahí, Maja? Ay, deja eso, Mercedes. ¿Tienes secretos conmigo? ¿Y tú te dices amiga? Bueno, si te cuento, no dices nada. Prometido. Es un libro. Es para Cato. ¿Y eso era todo? Voy a contarte algo, pero antes me juras discreción total con Cato o con todos. Con todos. Lo juro. Pues venga. Vamos arriba que te lo cuento. Buenos días. ¡Oh, la gran señora! ¡Qué impresión! No, espere que le voy a poner la alfombra colorada para que pueda caminar. ¡Qué imbécil hombre! Pisa morena, pisa con garbón. Vístete decentemente, tío. ¿Te parece modo de mostrarte donde hay dos niñas así? No se voy a andar de frac por la casa todo el tiempo, señora. Vestido gandul. Atentas contra el de Coro, así sabes. Y dime, ¿dónde está mi hija? ¡No, no, no, no! Atención, Alfa Sierra Tango. Aquí va a ser llamando urgente. Cambio. Vamos, jefe. ¡CQ, CQ, Alfa Sierra Tango! Aquí va a ser haciéndose Q urgente para Alfa Sierra Tango. Cambio. Ahora esperemos. Si no reaccionó, le internaremos, pero hay que estar... ¿Pero qué? Pero se muere, se muere. No te das cuenta de lo que hicieron, lo mataron. No acuse tan livianamente, señora. Por favor. Estos segundos son cruciales. Es el momento justo, papito. Aprovechar y terminar de reventar. Dos pájaros de un tiro. Dos pájaros de un tiro. Y por Dios, no reacciona. Blanca. Dios mío, que reviente de una maldita vez. ¿Será posible? ¿Será posible? No lo puedo creer. Gracias a Dios. Está reaccionando. ¿Qué están todos mirándome? ¿Qué zafaste, viejo cerco? ¿Qué volviste a zafar? Ay, mi amor. No lo puedo creer. Ay, mi amor. Ay, mi amor.